Hola, estimado público de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el ojo de Lucifer que apareció en el cielo el primero de abril del 2020. ¿De qué se trata todo esto? Muchas personas creen que esto es un fenómeno de la tan llamada paraidolia, es decir, gente que ve alucinaciones en el cielo o en otras partes, pero la verdad es que esto no es así. La realidad es que estamos en el fin de los tiempos y hoy vengo para destapar esta conspiración a continuación. Lo primero que tengo que decir es que en Lucas 21-25 dice que habrá señales en el cielo y esta es una señal muy clara del apocalipsis, del fin de los tiempos, pero no es una señal natural, es decir, no es una señal que Dios sobrenaturalmente haya fabricado en los cielos para mandarle un mensaje a la humanidad de que el anticristo ya viene, sino que más bien es una imagen fabricada por el proyecto Blue Bean por las grandes empresas que dominan el mundo, las grandes empresas 3D que con estas tecnologías están interconectadas con los Illuminati y los satanistas que dominan el mundo. Y esto es para mandarle el mensaje muy claramente a la humanidad de que el anticristo ya viene pronto. Y no es casualidad, ante esta pandemia que estamos viviendo en pleno año 2020, no es casualidad porque este es el principio del aire, porque se vienen terremotos, después de esta pandemia se vienen terremotos, se vienen plagas, se vienen tsunamis, se vienen fuertes temblores, se vienen disturbios, se vienen guerrillas entre personas, se viene albrotamiento de todo tipo, se vienen muchas cosas terribles para la humanidad. 2020 es el ciclo de una nueva era del fin, es decir, que se abre la brecha para la continuación del fin de los tiempos, para la continuación del principio del fin de los tiempos. Eso no quiere decir que exactamente en este mismo año 2020 sea el fin de los tiempos, pero sí esto nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta, a saber de una manera lógica, obviamente, que el fin del mundo llegará entre los próximos 10 años. En 2030 aproximadamente va a ser el fin del mundo, es decir, que a la humanidad le quedan como 10 años de existencia, de vida, a todos los seres de este planeta les quedan como 10 años de existencia, de vida, no hay más. También para desmentir que los supuestos viajeros en el tiempo y todo lo que se habla sobre los viajeros en el tiempo, que van al futuro, que van al pasado, exclusivamente los que van al futuro, esto es una conspiración para hacernos creer también, y hago detalle en esto porque es muy importante dejarlo claro, para hacernos creer que hay más futuro por delante, que el mundo va a llegar hasta el 3030, que el mundo va a llegar hasta el año 1050, unas barbaridades extremas y exageradísimas. Es una conspiración para confundir a las personas. El mundo no va a llegar ni al año 3000, va a llegar al año 2030 únicamente, y esa va a ser su fecha de su finalización. Y ya en los próximos años vamos a ver la entrada del anticristo en su gran trono mundial para dominar a toda la humanidad. Entonces esas conspiraciones de los viajeros en el tiempo es solo para hacerle creer a la humanidad que hay futuro por delante cuando en realidad no es así, para confundir a la humanidad, para hacerla creer que vamos a vivir inmensidad de tiempo cuando no es así, cuando el final y la Biblia fue escrito para nuestros tiempos actuales que estamos viviendo, no para tiempos más futuros. Cuando estos supuestos viajeros del tiempo encienden su máquina del tiempo, suponiendo que lo hagan así, y pongan el contador para ir al año 3016, por poner un ejemplo, la máquina simplemente no responde, no se crea esa realidad para ir a ese tiempo. ¿Por qué? Porque no existe ya la humanidad para ese entonces, porque no existe, y no pasa eso, solo se puede viajar al pasado y a los años que existen. Pero del 2030 para adelante, ya no hay líneas temporales futuras, y esa es la realidad, mis amigos. En fin, el ojo del anticristo que se presentó hace pocos días, hace pocos días, hace pocas semanas, en nuestros cielos, es una de las tantas grandes señales del fin del mundo, y es una señal de que el demonio ya está por tomar el control de este mundo. Muchas gracias por ver mi comunicado, queridos estimado público de YouTube. Nos vemos y hasta la próxima en un nuevo programa de Paraloxia. Gracias. 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 Gracias.